Sí, sí, un partido difícil, porque Rayo lo ha hecho muy bien esta temporada, lo está haciendo muy bien, sobre todo en casa. Creo que eso va a ser un partido que nos exige mucho. Lo bueno es que hemos entrenado bien, el equipo está preparado y que podemos jugar un buen partido. Es claro que él tiene esta calidad, además la puede disfrutar y mejor es para el equipo. Lo está haciendo bien, Marco está motivado, está en una buena condición física y en muchos partidos ha marcado la diferencia. Ha hecho gol muy importante porque muchas veces ha abierto el marcador, ha sentenciado el partido a veces contra el Atlético, ha abierto el marcador en Granada, entonces no solo goles, pero goles muy, muy importantes. ¿Qué te puedo contar? Es una idea esta que se puede utilizar si tenemos partidos amistosos. No tenemos partidos amistosos, antes del PSG tenemos dos finales, que para nosotros son dos finales, porque ganar en Vallecas y ganar contra la Real Sociedad significaría mucho para la Liga, entonces voy a meter el mejor equipo contra Rayo y contra la Real Sociedad antes del PSG. Un jugador que puede reemplazar Casimiro puede ser Toni Kroos, yo creo que no necesita acostumbrarse a esta posición porque lo ha hecho muchas veces. Es difícil decirlo, por cierto no es físico, porque si es un problema físico, tú no juegas bien la primera parte, peor la segunda. Habitualmente la segunda la hacemos muy bien. Y lo hemos hablado esto, lo hemos hablado esto, también nos viene bueno jugar contra Rayo, porque Rayo es el equipo que, uno de los mejores equipos que en los primeros 30 minutos ha marcado goles en esta Liga. Entonces si no empezamos bien mañana significaría algo malo. Por cierto, mañana vamos a empezar bien. La historia de esta temporada fue que hemos empezado un poco, no con una idea, con un sistema muy, muy claro. A veces hemos defendido con 4-4-2, pero después la derrota con el español hemos defendido, hemos entendido de defender con un bloque bajo. Nos salió bien porque ganamos muchos partidos, creo 10 partidos seguidas. Y después nos ha costado un poco más con un bloque bajo y disfrutar la contra. Entonces estamos pensando de presionar, de utilizar un bloque un poco más alto, de presionar un poco más arriba para evitar, para tener más control también cuando no tenemos el balón.